Hola a todos mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos nuevamente a su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que del muñequito de torta, el agente 006 y medio, sale publicado en redes sociales y en fuentes de información digital e impreso en algunos países, como el caso de Colombia, donde se ha publicado que Estados Unidos ha estrechado lazos con cabo verde y mantiene bajo control a Alex Saab, el embajador estadounidense en la nación africana puso la primera piedra en donde se construirá la sede consular con una inversión de 493 millones de dólares. El día de la independencia de los Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden anunció la construcción de una nueva embajada estadounidense en Cabo Verde con la intención de estrechar lazos con esta nación africana y también con el propósito de tener bajo control a Alex Saab. Con la construcción de esta nueva sede diplomática se va a desinyectar más de 100 millones de dólares a la economía cabo verdiana. Se crearán decenas de empleos durante la construcción. La información la dio a conocer el embajador norteamericano en la nación africana. Las declaraciones las ofreció durante la colocación del acto o del acto de colocación de la primera piedra de la nueva sede consular de los Estados Unidos en el archipiélago. El representante diplomático dijo que el proyecto permitirá la profundización y la ampliación de las relaciones bilaterales, en especial de los lazos comerciales y de la expansión de lazos educacionales y profesionales. Además consideró la profundización del reforzamiento de la seguridad en la cooperación, en la aplicación de la ley. El anuncio de la nueva embajada estadounidense en la nación africana se da en momentos cuando todavía se espera la extradición de Alex Saab, el comerciante colombiano solicitado por los Estados Unidos por ser el testaferro de Nicolás Maduro, alias el búho de Cúcuta, y también por un caso de lavado de dinero. Medios relacionados con el chavismo venezolano destacan la noticia como una bofetada al proceso en contra de Alex Saab. Según algunos de estos rotativos, tanto Cabo Verde como Estados Unidos se encuentran en el ojo del huracán por no liberar al señalado testaferro, dicen los chavistas maduristas. La inversión del gobierno de Estados Unidos en el archipiélago asciende a los 593 millones de dólares, detalló el medio ultra chavista Últimas Noticias. El proyecto vendría a rendir homenaje a las relaciones de larga data entre Praya y Washington, lo dijo el embajador de Estados Unidos en Cabo Verde, Jeff Degall, cuando hizo el anuncio el domingo 4 de julio. Ante la pregunta de quién va a construir la nueva embajada estadounidense en Cabo Verde, la construcción de la misión diplomática, según el embajador por sí sola, inyectará más de 100 millones de dólares a la economía caboverdiana, lo que va a generar nuevos puestos de trabajo, tanto durante la fase de construcción como en la fase de inauguración de las nuevas instalaciones. Trabajaremos con contratistas locales, compartiremos con ellos las últimas y más innovadoras prácticas de construcción, dijo el embajador. También señaló que la nueva embajada se construirá con materiales de construcción sostenible, así como tecnologías de conservación de agua y energía renovable. Además, agregó Jeff Degall que la futura embajada celebrará el arte estadounidense y caboverdiano honrando sus lazos de larga data, señala el medio caboverdiano a Semana. Mientras tanto, el régimen de Venezuela ha exigido y sigue exigiendo constantemente la liberación del testaferro de Maduro, de Alex Saab. Los voceros de Maduro han denunciado que lo están violando, que hay violaciones al derecho internacional, lo que significa esta avanzada de Washington con la colaboración del país africano. El Tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CDAO, ratificó hace poco la decisión de que se debe poner fin al proceso de extradición de Alex Saab y que deben dejarlo en libertad. No obstante, el gobierno de Cabo Verde presidido por Jorge Carlos Fonseca, dijo que no frenará la extradición de Alex Saab porque el único capaz de arrestar o de liberar un detenido como el comerciante colombiano es un juez con poderes jurisdiccionales. En este sentido, el proceso del testaferro de Maduro se resolverá de acuerdo con las normas internas de Cabo Verde. Bien, podrán llorar, chillar, patalear, tirarse el piso, revolcarse como malcriados, pero no lo van a liberar. Al contrario, Estados Unidos se está acercando cada vez más para ponerle ojo, cuidado, suma atención al proceso de extradición de Alex Saab. Bueno, esta es la información que les quería traer. Estados Unidos no se queda atrás, amanecerá y veremos, y bueno, esperamos las noticias con gozo. Hasta aquí la información, un abrazo rompecostillas, si te interesa apoyarnos en lo que estamos haciendo, regálanos un like, se te quiere mucho, mil bendiciones. Gracias.